Voy a hacer una ruleta para definir los turnos, ¿ok? Güey, me veo como un trabajador de McDonald's, güey. ¿Qué van a querer estar? Aquí está la ruleta con cada uno. La persona que salga... No, todos tienen que tener gorra, si no, no. Me voy a sentir la... Siempre tiene que salir el puto único y diferente, güey. Como que ya huele culero, ¿no? Comenzamos a girar. Ustedes me dicen cuando ya pare. Ya. A mí, no, no me digan chico, güey. ¡Eh! ¡No, no quieren primero, ¿por qué no sé bueno? ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Nada, hacer una pequeña intro para platicarles que gracias a todo su apoyo, la plataforma de Nonolife ha decidido contactarme para que empiece a trabajar con ellos. Entonces, pues simplemente recordarles que todo esto es gracias a ustedes y que gracias a este proyecto voy a poder vivir de lo que me gusta. Así que, pues van a seguir teniendo contenido por mucho tiempo. Hoy vamos a hacer lo que es el estreno. Es decir, que vamos a empezar en mi canal de Nonolife, que va a estar en la pantalla y en la descripción por si me quieren seguir, nonolife.com slash barcagamer. Vamos a hacer streams todos los días, un ratito ahí en Nono y luego ya pasaremos a Twitch. Pero es muy importante, pues, que nos sigan ahí en Nonito. Hoy a las 8 empezamos con el estreno del canal. Neta, apreciaría mucho que me apoyaran porque es un proyecto, como digo, que va a depender de su apoyo. Así que, pues, ahí los espero. Muchas gracias por todo. Me van a quemar con mi saquería favorita. Hola, buenas noches. Hola, sí, buenas noches. Dígame. Eh, ¿tienen órdenes para llevar? Sí. Eh, ¿hasta qué horas pueden hacer? A las 12. A las 12 es la última hora, ¿o qué? Pregúntale los menús completos, los menús completos. ¿Me puedes decir el menú completo que tienes? ¿Perdón? ¿El menú completo me lo puedes decir? Ay, no, oiga, hay muchas cosas, nosotros lo que tenemos. Bueno, dile así. ¿Cuál es tu favorito? Dile, ajá, ¿cuál es tu favorito? ¿Cuál es tu favorito, pues? Ay, no sabría decirlo. ¿No comes? Casi no. ¿No comes de la comida ahí? ¿No te gusta la comida ahí? Que te pase al chef. No, no está, ¿no está el chef ahí? ¿No está el chef ahí? Oh, sí, todavía está ocupado. Es que quería, pues, algo bueno, pues, así como que, pues, para... Dile, dile, dile. Dile, dile. Dile, dile. Dile, la encargada, permítame. Ah, ok, ok, está bien, está bien. Ponte a gritar. Sí, pues, ¿es usted la encargada ahí? Sí, ¿qué ocupa? Lo que pasa es que le pregunté a la muchacha que si me podía decir la orden y me dice que... Que no come, que no le gusta, que no le gusta la comida de ahí. Que no le gusta nada de ahí, o sea, que no entiendo, o sea, no le gusta su trabajo, ¿cómo? Es que quería saber si, este, pues, me podría decir como que algo recomendable para... Dile, 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 no es cierto, me está bromeando. Usted es la misma que me contestó, ¿verdad? Eres la misma persona, ¿no? O sea, es que tienes la misma voz, tú eres como que la misma persona. Entonces, preguntar a su comida favorita. ¿Esto me puedes recomendar algo, tu comida favorita? ¿O tampoco comes? ¿O tampoco comes? ¿Pero es con usted o no? ¿Una cena con usted? ¿Es una cena con usted? ¿Una cena con...? ¿Con usted, con usted? Contigo, mija. Dile, o sea, yo voy al local y yo te invito de ahí. Yo voy a ir y yo te invito a ti. Ah, bueno, mañana, mañana, mañana. Entonces, mañana. No más no comas. Ah, ok. Sí, mañana está bien. En todo el día. No comas todo el día. A esta hora mañana te caigo, ¿ok? Como a las 11.15. Oye, 11.11. Tú y yo. Un hombre, su nombre. Y 11.11, tú y yo. A grasp. Bien, bien, bien. Luzo, bien, Luzo. Luzo, bien, Luzo. Estuvo bien. Hámdeme pues, f***. Otra vez. Ponlo para ese. Dígame cuando, dígame cuando. Ya. Ya. A huevo Eso ¿Qué onda? Era tu tercera opción para llamarle Bien, pues ahí ¿Qué te digo? Ahorita un poquito confundido ¿Qué pasa? Pregúntale quién es Primero llamé a Alan y no me contestó Luego Luego llamé a otro amigo De Colombia y no me contestó Y pues ya La tercera opción para escuchar un consejo Fuiste Ok, a ver Dime, dime, dime La verdad es que me siento Un poco nervioso Me siento Hoy estábamos mandando las invitaciones De la boda Y... Párate y haz un baile de Fortnite No, amigo, no puede Perdón La cago, la cago Re cabrón La cago ¿Bueno? Hola amiga, ¿cómo estás? Hola, ¿no bien? ¿Y tú? Bien, ¿qué andas haciendo? De vacaciones ¿Dónde te fuiste? No creo que sepas Es una playa en Tabasco Uy, perdón Dile, dile, dile Uy, perdón Uy, perdón Por no saber ¿Por qué? Nada ¿Te estoy explicando? Sí, nada Ah, perdóname Es que estoy un poquito Agresivo Podría Nervioso Y bien preguntón ¿Estás en stream, verdad? ¿Estás en stream, no? No, terminé así como media hora Porque Tengo un poco dolor de cabeza Que no te imaginas Dile lo de las invitaciones otra vez Uy, yo hemos hablado muchas veces De que De cosas personales Y nos ayudamos Y así Necesito ahorita un consejo Ah, ok Lo que pasa Es que Estábamos vendiendo las invitaciones Para la boda Y Hoy No sé Como que he estado confundido En verdad Si es lo que quiero O no Ok, ok Porque me mandó un mensaje Mi exnovia en Colombia Porque me mandó un mensaje Mi exnovia en Colombia Y Como que se me hizo dudar Ahora, no es tanto por ella Sino más por mí Por algo más mío Vaya Como de que no te sientes preparado Ándale Como que No sé Sería más fácil Subir a una escuela Para casarse O cosas así Pero Pero de seguro También la dejaría ¿Sabes? Dile De hecho Ya estoy pensando Mañana ir a la casa de Ari Y ya lo sé Ok Oye ¿Qué estás haciendo? Ay, chinga tu Ay, no mames La hubiera actuado Dile Hola amigo ¿Cómo estás? Dile que se lo querías invitar A la boda Dile que se lo querías invitar ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, sé quién eres ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, muy bien ¿Qué pasó, amigo? Nada, nada Oye Es que andábamos ahorita Enviando invitaciones Para la boda Y me di cuenta De que no estabas invitado Oh, sí, sí, sí No estoy invitado, amigo Y qué bueno Ah, no es cierto Sí, ya sé Qué bueno No, te quería invitar Ah, ¿sí? Sí Qué padre La broma era para ti, Juan Sí lo vas a tener que invitar Todo bien Todo bien Oye, pues no Pues para invitarte Para Quiero que me acompañes En ese día tan importante Va Pero El problema está en Con quién te voy a sentar Tú dime Más o menos Quién te cae bien Dile que porque Te vas a tener que sentar En las piernas de alguien Dile, dile, dile Dime ¿Eh? ¿Qué dijiste? No te escuché Que a mí Este Nadie me cae bien Todos me cagan Mamá, me Ya sabe, güey Sí Creo que ya sabe, ¿no? Dile, dile Sí, ya saben Ya saben ¿Sabes qué? Ay Bye Se le fueron a decir a su chat Eh, güey ¿Qué, Pacho? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, güey Oye, este Bueno Este Es que acabo de terminar directo, güey Este Y pues Ves lo que estábamos platicando El otro día De De lo de Twitch Y lo de Lo que te expliqué, ¿no? Lo del mes Y los 100 dólares Y todo ese pedo Ajá Pues es que, güey Haz de cuenta que Por unos pedos que hubo con Estados Unidos Y así de Twitch Pues es que me está faltando un chingo de feria, güey O sea Lo peor es que No, o sea Ahorita me están ya levantando un chingo de cosas Mandaron una carta de un citatorio así horrible, güey O sea ¿Con cero? No, güey En serio O sea Y lo peor es que Por, o sea Por una tontería De que no El dinero cuando se pasaba Este Que no pagas impuestos Y así O sea De que Por no declarar los impuestos Ya sabes, güey O sea Y neta Y lo peor es que Tengo un chingo de impuestos Que pagar, güey Y ya no me Ya me queda bien poquito En mi cuenta de banco ¿No has bajado impuestos? No, güey O sea Bueno Los normales sí Pero los de Twitch no, güey Yo pensé que ya estaba bien Con ese peso Pero no, güey ¿Estás chillando? Güey, pues es que no mames De todo el dinero, güey Que tienes videos Que le ganan a tu familia Güey, son alrededor De 600, 700 mil pesos No mames De puro impuesto, güey Güey, o sea Neta Tiene algo Güey, no O sea Me da Me da mucha pena, güey Pero No tendrás algo, güey Algo de dinero así Que me puedas dar, güey Lo que sea O algo que vende Ya también Ya también Le dije a Adrián, güey Adrián ya me deposito Un poco, güey Todo el desmadre Puta, güey Güey Güey, de lo de Rappi, güey Si te dice que no, Nejo Te enójate Si te dice que no Pregúntale si tiene algo que vender En medio o algo Puedo pasar La mitad, güey Pero o sea Como O sea Güey O sea La mitad De lo que yo te estoy cobrando No, 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 güey Unos 30 mil No mames No mames No mames No mames No mames No mames Eh, pendejo Güey, o sea Neta Te estoy pidiendo ayuda bien, güey Nomás eso ¿Me quieres dar? Si te estoy Puta ¿Tu madre Entonces, Roberto? Güey, pues es que No mames Un chingo de peri Te estoy pidiendo Buen pedo, güey ¿Y tú me quieres dar putas 30 mil? Nomás me estás ofreciendo pinches 30 mil bar Pero eso me limpe el culo, güey ¿Qué haces con 30 mil bar ¿Sabes qué, güey? Entonces esos 30 mil pesos Métetelos por el culo A ver No mames Es el pinche Doritos ¿Qué pasó, güey? ¿Qué te pasa, pendejo? Saluda al directo, hermano Saludos a los putos Oye, no mames Es preciante a mis 30 mil pesos Disculpe, llamo para Para pedir información Y me gustaría saber Cuánto costaría la noche Y qué tipo de habitaciones tiene ¿Para qué, Miguel? Eh, por ejemplo ¿Cinco? ¿No se ven así? Tengo una pura en el spa Que tiene una cama king-size Pequeña, el de acá ¿Tienes cuántas preguntas? Dile que tienes Doscientos cincuenta y cada persona Mire, señorita Quiero la habitación más grande Que tenga Pa' que me entienda Mire, quiero la habitación Más grande que tenga ¿Cuál sería? ¿Para 30 personas? ¿O para 12? Sí, 30 está bien Sí, 30 está bien ¿Pregúntale? ¿Hay posibilidad de reservar Todo un piso? ¿Para qué dices? Eh, ¿hay posibilidad de reservar Todo un piso? O sea, ¿todas las habitaciones? No, no le puedo reservar Todo un piso Sí, entonces la de 30 personas ¿Y qué tiene? Entre semana El costo es de seis mil quinientos Para las dos primeras personas Quinientos pesos cada persona Máximo treinta Incluyendo los dos primeros Y el fin de semana Es ocho mil pesos Para las dos primeras personas Ok, está bien Si serían las treinta personas Pero podría entrar Unas personas más Son de seguridad Y está bien si llevo Personas como extras Pero que no vayan O sea, que son de seguridad O sea, ellos no cogen O sea, ellos no van a entrar A la orgía O sea, ellos no participarían O sea, ellos no participarían Por eso es porque En caso de recta Otras habitaciones serían Habitaciones dobles Dos personas Dile que ellos van a estar Afuera de la puerta Por seguridad Y si están afuera de la puerta O sea, cuidando la puerta No puedo mantener seguridad Afuera de las puertas Tenemos seguridad Dentro del hotel Hay una salida de escape En caso de un operativo policial ¿Hay alguna salida de escape En caso de cualquier problema? Tengo salidas de emergencia Ah, ok Salidas de emergencia Perfecto Dile, pero ¿Y si hay un operativo policial ¿Cómo procederíamos? ¿Y si hay algún operativo O algo ¿Cómo se procedería? Claro, no tengo ningún problema Tengo puertas de emergencia Y pues de esa misma manera ¿Hay habitaciones secretas? ¿Hay alguna habitación secreta? ¿Escondites o así? No, tengo secretas Ok ¿Tiene algún búnker? En caso de una bomba nuclear ¿En caso de algún problema? ¿Explosiones y demás? Bomba nuclear Bomba nuclear Bomba nuclear No, 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 no 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 No, 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 no ¿Sustancias? ¿Sustancias y demás? Pregunta si puedes entrar en crocs Ah, ok O sea Pregunta si puedes entrar en crocs Sí, sí ¿Y puedo ir en crocs? O sea, ¿puedo llevar cualquier vestimenta? ¿O hay algún código de vestimenta? No tengo problema Ok, perfecto Ok, perfecto Señorita, ya todo esto La alberca, ¿cada cuándo la limpian? ¿Y la alberca La alberca, ¿cada cuánto se limpia? Diario Diario, perfecto Porque me parecía que fuera inmediatamente Después de mi fiesta Dile que sí Mientras, mientras ya estoy ¿Puedo pedir limpieza más de una vez? La más cabrona, ya le dije No, pero la más cabrona O sea, la más fuerte Aunque salgan de la alberca Si levantamos todos los pies a la misma vez ¿Y si todos levantan los pies y ya? O sea, ¿se tienen que salir? Dependiendo de la limpieza que estés quieran Ok, perfecto Oiga, ¿y cuánta disponibilidad hay De que la recepcionista se nos una? ¿Y cuánta disponibilidad hay De que se nos una el personal? A este tipo de habitación Si tendría que reservarlo Vía internet O sea, ¿pero que se una a la fiesta? Pues Pero, o sea, ¿pero que se una a la fiesta? Vaya Pregunta Pregunta si la puerta es antibalas Ah, ok Pregunta si la puerta es antibalas Y la puerta O sea, ¿está bien protegida? O sea, ¿antibalas? Cualquier accidente que pueda pasar Claro Ok, perfecto Pregunta si un SWAT Si puede tumbar la puerta Un buen SWAT O sea, ¿no podría ingresar nadie Que no quisiéramos? O sea, ¿tiene buena seguridad? Un SWAT O sea, un SWAT, por ejemplo Un SWAT, repitele un SWAT varias veces No, pero un SWAT Un SWAT Informando quienes van llegando Y ustedes tienen que pasar Pero un SWAT, o sea, por ejemplo, un SWAT Un policía SWAT ¿No podrían patear la puerta y entrar? Un SWAT Un SWAT SWAT, 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 SWAT SWAT No va a entrar nadie que usted no lo permite Ah, ok Pero un SWAT, SWAT, SWAT Pero un SWAT, o sea, un policía SWAT No, caballero Ok, ok, perdón Ya Ya, perfecto ¿Pueden ingresar explosivos? Dile, dile, dile Ah, bueno, pasa a ver Ah, bueno, pasa a ver ¿Alguna vez un SWAT ha entrado? ¿Qué diálogo? ¿Alguna vez un SWAT ha entrado? ¿Alguna vez un SWAT ha entrado? Un SWAT A coger ¿Perdón? O sea, ¿alguna vez algún policía o un SWAT ha entrado? Claro que no Ah, ok, ok Pero, o sea, a coger O sea, pero A coger, vaya No lo sé ¿Perdón de que algún otro tipo más de información? No señorita, yo creo que no la voy a rentar Dile, dile, dile Perdón señorita, es que yo me levanté muy pregunton No, perdón, es que me levanté muy pregunton Muchísimas gracias Dice que no la vas a rentar porque le temes a los SWAT No lo voy a rentar, pero muchas gracias Porque el tema de los SWAT Ya Aguantó bien, aguantó bien Aguantó bien No, perdón, es que me levanté muy preguntono No, perdón, es que me levanté muy pregunto